La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, le pidió al Estado colombiano tomar medidas urgentes para la protección de las personas que defienden los derechos humanos y los líderes sociales en el país. A este llamado se sumó la Defensoría del Pueblo, una entidad que señaló que desde el 2016 hasta la fecha han sido asesinados 326 líderes. Paula Andrea Valencia nos cuenta. Buenas tardes, pues mire, así es, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negred, expresó nuevamente su preocupación respecto a la situación que se está viviendo actualmente en Colombia con los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Y es que precisamente durante los últimos tres días el Defensor realizó una visita, un recorrido por gran parte del Departamento del Cauca, donde pudo evidenciar que la mayoría de líderes sociales y defensores de derechos humanos no han recibido medidas de protección pese a las amenazas constantes que reciben en esta zona del país. Lo preocupante es que esta situación se podría estar repitiendo en gran parte del territorio nacional. La cifra cada día aumenta, así lo expresó con preocupación el Defensor del Pueblo, Carlos Negred, quien entregó un reporte actualizado de líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia desde enero de 2016 hasta la fecha. El propósito de la visita era verificar la situación de derechos humanos en esta zona del país y hemos estado trabajando estos dos días con las comunidades del Plateado, el Sinaí y el Mango, así como también aquí en la cabecera municipal. La cifra cada día aumenta, son 326 líderes sociales en toda Colombia y en el Departamento del Cauca son 81. Igualmente Negred se mostró preocupado, pues la gran mayoría de líderes sociales amenazados en esta región no tienen ninguna clase de protección por parte del Estado. Lo que me preocupa de esta visita es que en los tres corregimientos nos hicieron los líderes sociales, tienen algunas preocupaciones en el sentido de las amenazas, las cuales trasladaremos pues para que aquí no vaya a ocurrir nada extraordinario como podría ser la muerte de estos líderes. Para el defensor, estos hechos de sangre estarían estrechamente relacionados con los problemas de orden público que se registran en esta y otras regiones del país donde hay cultivos de coca. Paula Andrea Valencia, Cable Noticias. Precisamente en las próximas semanas la Defensoría del Pueblo entregará un completo informe sobre el tema de cultivos ilícitos y cómo esto genera conflictos y problemas de orden público en diferentes zonas del país. Esta es la información que se registra desde la sala de redacción. Paula Andrea Valencia, Cable Noticias. Cable Noticias.